La cantante española ha compartido en redes un video donde muestra los obsequios de su nueva mejor amiga Kylie Jenner. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Papá Noel ya hizo acto de presencia en las casas de millones de personas en todo el mundo para dejarles algún regalo bajo el árbol. Sin embargo, hubo personas que recibieron su regalo mucho antes de que llegara la Navidad y este fue el caso de la cantante Rosalía. La artista compartió en sus stories de Instagram unos videos donde muestra los obsequios que le han llegado de parte de alguien muy especial, pues nada más ni nada menos que de Kylie Jenner. La relación de Rosalía con la familia Kardashian viene de lejos. Hace más de un año que las hermanas más conocidas de la televisión publicaron unos stories donde de fondo se oía el mega hit de la cantante malamente y con altura. Quien empezó a hacerse fan de Rosalía más en serio fue Kylie Jenner, la menor del clan. Ella también publicó algunas historias en sus redes sociales donde se podía apreciar la música del artista, dando a entender que admiraba mucho su talento. No sabemos a ciencia cierta cuándo fue que Rosalía y Kylie Jenner se vieron por primera vez. De lo que sí fuimos testigos fue del momento fan de la influencer en uno de los conciertos que la española dio recientemente en los Estados Unidos. Kylie Jenner bailó y cantó en primera fila dándolo todo, incluso atreviéndose con algunos pasos de flamenco. La hermana de Kim Kardashian fue grabada en video y las imágenes se hicieron virales a través de las redes sociales. Aunque fue aún más viral la foto del brunch entre Rosalía y Kylie Jenner que publicaron hace unas semanas en sus cuentas de Instagram. La red ardió a base de likes y comentarios sobre esta imagen que incluía un pie de foto muy curioso. Madre mía, Rosalía. Pues bien, parece que entre ambas mujeres ha surgido una gran amistad. Además de compartir gusto por el mismo tipo de uñas, las chicas han creado buenos lazos y ahora Kylie le ha querido mandar algunos regalos de Navidad a su amiga cantante. Ha sido Rosalía quien se ha encargado de compartir con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram cuáles han sido los obsequios que ha recibido por parte de su amiga empresaria. Y es que ambos tienen mucho que ver con lo que Kylie comercializa. El primero de los videos subidos en Instagram por Rosalía nos muestra una caja rosa en forma rectangular que lleva impreso el nombre de Kylie Skin, la marca del producto de belleza de la influencer. Dentro encontramos tres calcetines del mismo color que incluyen productos en su interior. En el segundo video también podemos apreciar un montón de paquetes de productos de belleza de Kylie Jenner. En esta ocasión pertenecen a la colección especial que la empresaria ha lanzado con motivo de la Navidad. Sin duda unos regalazos que Rosalía disfrutará y que dan gran idea de que su amistad con Kylie Jenner va mucho más que en serio. Y a ustedes, ¿qué tal les pareció el regalo de Kylie para su ahora nueva amiga Rosalía? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto suscríbete a nuestro canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!